Gracias por continuar con nosotros. Los Maestros del Agua es una iniciativa ciudadana que trabaja en la cuenca media alta del río Cali, hace años cuidando y educando para preservar este importante recurso. Oscar Marino Bueno habló con el ambientalista Hernando Díez, creador y fundador de Los Maestros del Agua. Hoy vamos a hablar un poco en el noticiero La Voz, el noticiero de nuestra gente, de la zona rural de Cali. Concretamente en la parte media alta de la cuenca del río Cali. Allí nació, inició hace algunos años un proceso muy interesante alrededor de lo que llaman Los Maestros del Agua. El protagonista de estos Maestros del Agua es el ambientalista y educador Hernando Díez. Hernando, bienvenido a La Voz. A ustedes muchas gracias y a la ciudadanía de Cali. Yo soy caleño raizal, que hace 11 años me desplacé a vivir a la cuenca media alta del río Cali. Al corregimiento de La Leonera. Allá hemos logrado ver nacer la iniciativa innovadora de educación ambiental Maestros del Agua, que busca generar conciencia ambiental, cuidado y protección de nuestras cuencas hidrográficas y ante todo, nuestra gran meta, formar el gran voluntariado del agua para este siglo. Nos centramos en un pensamiento. Hemos dicho, si sanamos al ser humano, sanamos el territorio. Así que nuestra propuesta educativa y pedagógica tiene un componente serio de educación. En el componente de educación tiene un componente muy serio de salud holística y luego sí todo lo que tiene que ver con referencia a la protección de ecosistemas. ¿Qué se necesita para ser un maestro del agua, Hernando? Uno, entender que el agua es la fuente de vida, que el agua tenemos que luchar por ella, preservarla. Recordar que Cali es una de las ciudades con estrés hídrico, una de las ciudades más críticas en presente y futuro del agua. Y que si todos nos metemos en este cuento de que el agua es la razón y fuente de vida, entonces es ante todo un paso voluntario a tomar la decisión de volvernos defensores, cuidadores, protectores del agua. Y ahí nace el maestro, que luego entra a procesos de formación. ¿Cuántos maestros del agua acudieron a esas primeras convocatorias suyas y cómo son estas reuniones con ellos? Han acudido a la fecha 100 habitantes de la cuenca media alta del río Cali, de Los Andes, de Pichindé, de Felidia, de La Leonera, del Saladito. Y suben algunos habitantes de Cali, porque se está volviendo la conexión ciudad-campo, el reencuentro entre el campo y la ciudad. Que entre otras cosas es la salida de los problemas ambientales de la ciudad. El día que la ciudad entienda que tiene que incorporar el campo a su desarrollo, ese día va a contar con los servicios ambientales que genera el campo. Agua, aire puro, gente buena, flora, fauna, recreación, turismo. Esos seis ríos que bajan de montaña, Cali los tiene que volver a amar, a querer y a incorporarlos en su proyecto de vida de ciudad. Son los maestros del agua, una iniciativa ciudadana que lleva ya algunos años, que está creciendo. Y que como en algunas ocasiones hemos mencionado en el noticiero La Voz, es el ciudadano, es a partir del ciudadano que podremos cambiar nuestra ciudad, nuestra zona rural y nuestra Colombia. Este fue un informe de Oscar Marino Bueno para La Voz, el noticiero de nuestra gente.